Agro TV, la nueva visión del sector agropecuario de Panamá presenta Bienvenidos amigos a una nueva edición de Agro TV, les saluda a Manolo González Cano esta mañana en compañía de mi hijo Alejandro Elías González Guerrero Quiero agradecer a todos ustedes antes de dar inicio a nuestro programa del día de hoy por tantas llamadas recibidas el domingo pasado definitivamente muy complacido, muy alegre y darle gracias a Dios por esta gran oportunidad y por esta gran bendición que nos da a nuestro equipo y a todos ustedes por permitirnos llevar domingo a domingo en la pantalla chica todo lo que ocurre en Panamá y en el mundo en el sector agropecuario También hoy estaremos conociendo los ganadores del domingo pasado que dio pues tanto Fertica y Oro Fino, de igual manera nuestros amigos de Importaciones Universo pero hoy también tendremos premios porque continúan los 15 años de Agro TV estamos en el mes de aniversario y por supuesto los amigos de Distribut S.A. calidad a precio justo no se podían quedar de lado por eso nuestros amigos 11,6 Guerra, lo más grande que haga la colorada también hoy estará con una trivia interesante pero Alejandro, ¿qué tenemos para el día de hoy? Buenos días papá, felicidades por los 15 años de Agro TV y como Nissan no podía quedarse atrás hoy nos trae una trivia para ganarse un juego de llantas Interstate solo tiene que respondernos cuál es el eslogan de Nissan Frontier y aquí van a estar apareciendo los números en pantalla para que pueda responder y el primero que responda será acreedor de este juego de llantas saludos, quédense en casa Gracias Alejandro, tremenda noticia para los amigos de Agro TV esta mañana pues hoy tendremos dos empresas patrocinadoras de este gran programa recuerden Distribut y Nissan Frontier vamos a hacer cambio comercial cuando regresemos vamos entonces a entrar en materia desde Chiriquí cuando muy recientemente estuvimos por allá esto es Agro TV pronto regresamos con más de Agro TV NutriPack SA empresa 100% panameña dedicada a la fabricación y comercialización de premezclas vitamínicos minerales, sales mineralizadas y suplementos alimenticios de la más alta calidad llámenos al 290-1018 o al 290-1028 y con gusto le enviaremos un experto que le formulará la mejor receta para el crecimiento de sus animales somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone porque somos tenaces luchadores juntos saldremos adelante Banco Nacional de Panamá grande como tú nosotros seguimos cosechando el agro no se detiene para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos porque estamos trabajando de sol a sol estamos trabajando de sol a sol el sector agropecuario continúa trabajando por ti los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo ¡Hap! 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 Ganadera JJ Agro fundada en 1950 y Hacienda Primavera ubicada en Caizán, Chiriquí te ofrecen a la venta los mejores toros, novillas, pajillas, embriones de la raza Angus y Brangus estamos para servirle Hacienda La Primavera contáctanos al 6648-3843 y obtén la mejor genética Brangus y Angus en Panamá Hola, soy Noris Miranda y estoy feliz de compartir con ustedes una nueva entrega de la FCA Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá Doctor Manolo y AgroTV, muchas gracias por este valioso espacio Les invito a conocer más productos y servicios del catálogo de la FCA El Centro de Enseñanzas e Investigación Agropecuaria de Chiriquí, CIH, ofrece a los productores venta de pacas de heno venta de semilla de arroz registrada venta de pollos y huevos del programa avícola porcinos de alta calidad genética ovejas pelihuey, cruzadas con catadín y dorper y cabras de las razas Tuggenberg y manchego del programa Ovino Caprino El CIH y la finca La Porcelana en Chepo ofrecen ejemplares bovinos semen, embriones de alta calidad genética de las razas Simbra y Simgir Para sus solicitudes contacta al ingeniero Adriano Saucedo al CIH al 523-5480 FCA, educación para un mejor futuro del sector agropecuario, la gastronomía y la familia Si desea más información sobre los productos y servicios que ofrece la FCA puede llamarnos a nuestros teléfonos de la sede de Chiriquí y Panamá Soy Noris Miranda y me despido agradeciendo este valioso espacio Y recordemos que por la soberanía y seguridad alimentaria consumamos los productos nacionales Yo soy FCA Tiene problemas con la mastitis en su ganado de producción Distribet le ofrece Neomass Triple Suspensión antibiótica de amplio espectro para el tratamiento intramamario de la mastitis en vacas en lactancia Recuerde Neomass Triple Suspensión antibiótica de amplio espectro le brinda seguridad, confianza y pronta recuperación De venta en los mejores almacenes agropecuarios del país Distribuye para todo Panamá Distribet S.A. Calidad a precio justo Seguimos con más de AgroTV Vamos a conocer aspectos importantes de la raza Angus y Brangus que se desarrolla en esta finca y también aspectos importantes relacionados con lo que es la cría con lo que es prácticamente la implementación de esta raza en Panamá y en el mundo entero Gracias por esta invitación Germán Hace mucho tiempo que hemos conversado con deseos de venir aquí una finca que tiene mucho antecedente sobre todo de reconocer el esfuerzo de don Michael Jansson y el doctor Alberto Navarro quienes fundan esta finca hace un trabajo espectacular y sobre todo traen a Panamá la raza Angus directamente de México Bienvenido a AgroTV Gracias Manolo Agradecido con el doctor Nader nuestro veterinario y avicera con ustedes con los colaboradores que tenemos y con Dios que nos mantiene aquí gracias a eso tuvimos la oportunidad de negociar con los señores Jansson y tener esta gran genética Esto significa que hoy vamos a aprovechar, vamos a conocer vamos a ver sobre todo que se lleva en esta finca que estamos o que podemos ofrecer a los amigos productores porque entiendo que ya tenemos animales a la venta novillas, toros prácticamente totalmente adaptados y eso es lo que se quiere una raza con calidad, con eficiencia una raza que permite justamente hacer cruzamiento buscando esa caracterización de la carne Si efectivamente continuamos un trabajo hecho por el doctor Navarro y el doctor Jansson Michael Jansson se trajeron y se continuaron de México esta gran raza para obtener hoy un cruce de tres octavos cinco octavos con Brahman y obtuvimos la gran gran raza Brangus rojo puro que aquí podemos mirarla admirarla aquí atrás para beneficio de todos los panameños que nos ven y que son creyentes de la genética y de la ganadería panameña todo lo nacional está aquí a beneficio de todos Gracias herman pero hoy también está con nosotros el doctor Carlos Nader doctor usted que es un hombre de experiencia que ha llevado justamente sobre su espalda el desarrollo de esta ganadería que podemos decir Bueno buenos días a todos a los oyentes compadre Manolo y muchas gracias a don Loy el propietario y a don Germán que es el administrador por haberme traído a esta finca ellos han estado trabajando duro y nosotros estamos tratando de ayudarlos en lo que más podemos con los consejos estamos buscando llevar como usted ve una raza convertidora de carne los mercados son exigentes y hay que tener carne de buena calidad Bueno el doctor Carlos Nader nos va a contar un poco donde nace la raza como se desarrolla y sobre todo que tenemos aquí como pie de cría para brindar a ustedes amigos productores lo mejor de lo mejor en nuestro país y ya regresamos con más de Agro TV Pronto regresamos con más de Agro TV Nuestro acuerdo amplía la moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020 moratoria de pagos en préstamos hipotecarios residenciales préstamos personales préstamos a la pequeña y mediana empresa al sector agropecuario préstamos comerciales tarjetas de crédito hoy el llamado a la patria es por la unidad nacional con la certeza de que unidos saldremos triunfantes unidos venceremos muchas gracias Buenos días amigos de Agro TV si pensaban que Distribet y Nutripac se perderían los 15 años de aniversario del programa están equivocados al primer productor ganadero que llame o escriba al número que aparece en pantalla será acreedor de una canasta de productos veterinarios patrocinada por Distribet y Nutripac calidad a precio justo para qué sirve el fosfolán y en qué dosis se utiliza y recuerda panameño quedándote en casa ayudas en la lucha contra el coronavirus el área del atún internacional están haciendo una donación importante de casi más de 14.000 latas de atún para ser incorporados al programa Panamá Solidario y también han repartido más de 500 bolsas de comida sobre las cuales nos toca a nosotros una donación de 100 y esto demuestra el espíritu solidario del sector privado de todos los panameños que hoy compartimos lo poco o lo mucho que tenemos para que juntos podamos caminar hombro a hombro con un mensaje de solidaridad apoyando a los que menos tienen para que vayamos alivianando la dureza con que esta pandemia ha golpeado al mundo estamos de vuelta gracias a almacenes agropecuarios Melo confianza por tradición que tal amigos mi nombre es Carlos Nader médico veterinario encargado de la salud animal del ato la primavera y de la reproducción de esta raza Brangus que ustedes están viendo aquí vamos a hablar algo sobre las características y de donde proviene la raza Brangus proviene del Angus puro voz Taurus con un cruce con el Brahman voz Indicus llegando a tener tres octavos Brahman cinco octavos Angus lo que nos da a nosotros por tres cruces llegar a esta característica de una raza pura sus características generales como las ven son una jiba pequeña bien puesta un dorso plano largo unas ancas prominentes un arqueo de costillas voluminosa un pecho voluminoso patas ligeramente cortas adaptable a cualquiera de los climas y a la topografía de los terrenos resistente la raza a los parásitos externos y internos con una característica de alta fertilidad alta maternidad buena producción láctea en las hembras alcanzando los terneros al destete pesos oscilando entre los 180 kilos a 230 kilos a los 7 meses y las hembras con 180 kilos a los 7 meses alta precocidad gran acúmulo de carne por la grasa entre la musculatura y facilidad materna estos animales convierten pasto en carne alcanzando pesos adultos como este toro de 1.000 a 1.400 kilogramos y las hembras a 900 kilogramos tienen facilidad de parto porque al nacer pesan alrededor de 26 a 35 kilos y con un destete de 230 kilos a mi fondo pueden observar las vacas angus rojas puras de las cuales se están cruzando con brahman rojo puro para obtener F1 brangus que ven a mi izquierda donde pueden observar el desarrollo de los becerros la precocidad de ellos al crecer y obtener animales precoces con un buen desarrollo corporal de 200 kilos al destete esa es la finalidad que tenemos en esta finca cambian sus características pero son resistentes al clima a los parásitos como pueden ver eso es lo que se busca estas hembras F1 tienen una gran característica primero una buena proporción de ubre lo que nos da una buena cantidad de leche para los animales desarrollarse y convertir carne a base de leche los terneros pequeños tenemos una gran facilidad de ellas para el parto parto fácil por el canal reproductivo largo que nos da el brahman y lo que nos hace que los animales salgan más fácil en el parto facilidad de pararse rápidamente para mamar que es lo que se busca no lentitud al mamar el calostro lo que nos da una menor incidencia de mortalidad en los partos y en el desarrollo de los terneros y una gran precocidad a los 7 meses pesando gran cantidad de kilos para poder tener una buena producción de animales en el ato hay que contar con personal capacitado en esta finca se encuentra con el señor Anastasio que es el inseminador y el que maneja el ato el cual tiene un alto porcentaje la inseminación artificial tenemos la plena confianza con él como ustedes pueden ver los animales nacidos puros brangos y los F1 todos son por inseminación artificial ahora con la adquisición del toro estamos con una monta controlada con el toro a ver como nos va pero es todo es producto de inseminación un buen personal es el éxito de una ganadería como pueden ver ustedes los frutos de esta ganadería pronto regresamos con más de agro tv los niños son esperanza que crece apóyalos en tu hora de movilidad trae al parque o mar artículos de primera necesidad para ellos en el supermercado contribuye con tu aporte económico al momento de pagar tus compras puedes hacer tu donación sin salir de casa por medio de las plataformas ASAP y Apetito 24 en el icono Panamá Solidario por Nuestra Niñez una iniciativa del despacho de la primera dama en alianza con el uso de herramientas tecnológicas para que el agroempresario administre sus fincas es parte de la filosofía de trabajo que Banco Nacional de Panamá está transmitiendo durante los días de campo 2020 la segunda de estas jornadas se realizó en la provincia de Panamá Oeste en la finca Pico de Oro sede operativa del grupo BAS dedicada al proceso de cría levante y ceba de ganado entre otras actividades durante el encuentro los productores conocieron sobre los desafíos tecnológicos en la agroindustria producción más limpia en el sector agropecuario y uso de la nanotecnología orgánica en el abono Banco Nacional de Panamá grande como tú seguimos amigos con más de AroTV que ha parecido hasta ahora este programa definitivamente muy interesante gracias a tu amigo Germán Díaz Granado y por supuesto al doctor Carlos Nader que nos ha explicado muy bien sobre la raza Brangus en Panamá y en el mundo les invito ahora a participar de la trilha Nissan recuerde que solamente tiene que responder cuál es el eslogan de Nissan Frontier y usted se puede hacer agredor a un juego de llanta Instant Day cortesía de Nissan Frontier Bueno amigos continuando con este programa en la finca La Primavera este toro que ustedes ven aquí es un toro Brangus puro obtenido por Semi importado de Brasil de un toro llamado Mister Brasil este es un toro de 5 años nació en el 2012 pesó al nacer 70 libras y al destete 560 libras actualmente está 1400 kilos como ven el desarrollo del animal es óptimo tenemos estamos trabajando con él en la ganadería de la primavera del ganado de la primavera por monta natural y por insiminación artificial tenemos semen congelado a disposición de los ganaderos y para el uso de la finca la característica de la raza Brangus cabeza pequeña ligeramente convexa orejas pequeñas vivaces pecho amplio fuerte una jiba pequeña bien insertada un lomo largo ancho unos cuartos traseros patas ligeramente cortas fuertes y un gran acúmulo de grasa pueden observar los cuartos traseros grandes acúmulos de carne desde la misma inserción de la pata hacia arriba separadas testículos bien conformados unas patas fuertes para poder caminar y un desarrollo corporal excelente en poco tiempo pronto regresamos con más de agro tv si quieres saber lo que ocurre en el sector agropecuario de panamá y el mundo sintoniza de lunes a viernes de 5 a 5 y 30 am y los sábados de 5 a 6 am el boletín agropecuario a través de radio panamá 94.5 fm conducido por un equipo de profesionales de alta calidad y experiencia ya lo sabes el que no escucha el boletín agropecuario no sabe lo que pasa en el mundo agropecuario sintonízalo este segmento llega por cortesía de subasta ganadera de panamá ya estamos en darien chepo cocle los santos veraguas y chiriquí y ahora nos vamos hasta tortillas con la subasta ganadera de panamá ya llega el fin de semana y la ocasión especial la familia en la parrillada pero con carne nacional no quiero carne importada yo quiero carne local me trae un corte especial y una carne de primera la res que compró el vecino en la subasta ganadera subasta ganadera de panamá donde su ganado vale mucho mucho más subasta ganadera de panamá mi subasta sí señor ajá y llegaron los ganadores de la semana pasada de los 15 años de agro tv oro fino de brasil y su aliado estratégico en panamá fertica hizo la entrega a la ganadera de la provincia de colón a doña emperatriz gonzález de cárdenas de este hermoso cooler térmico felicidades fertica panamá recuerda que a través del pastoreo es la forma más económica para alimentar su ganado por lo cual le ofrece su línea de pastos híbridos del grupo papalotla como son mulato 2 caimán cobra mestizo blend distribuido por fertica panamá hola que tal amigos de agro tv esta vez desde importaciones universo acompañando el 15 aniversario de nuestro programa favorito hace 8 días les agradecemos a todos los que participaron de la tómbola esta vez fueron dos ganadores la señora lourdes mendoza el señor joel sánchez les agradecemos por participar recuerden en importaciones universo estamos para atenderlos cualquier consulta los teléfonos aparecen en pantalla muchas gracias y aquí están los tan esperados saludos de cumpleaños saludos hasta sardinilla de colón a nuestros amiguitos dimas arturo alfonso quien cumplió el 2 de mayo y el 9 de mayo octavio josé alfonso nueve añitos el 13 de mayo nuestra querida amiga fátima lorena ferri gonzález hasta río indio costa bajo de colón nuestra querida amiga celibet martínez este 20 de mayo este 22 de mayo mi ahijada jenny vargas gonzález ayer sábado 23 de mayo vivian yaciel pinzón montes 18 años briseida alicia aparicio estuvo de cumpleaños el 19 de mayo saludos hasta la palma de la tabla si tu nissan frontier necesita un cambio de llantas te recomendamos las llantas interstate que fueron diseñadas en holanda hace 47 años cuentan con tecnología europea y cumplen con varios certificados a nivel mundial como el ISO 9001 DOT Clean Oil y el TUF actualmente son vendidas en 72 países incluyendo Estados Unidos además Excel Repuestos te regala la instalación y el balance y cuentan con 12 meses de garantía llama ya al 378-8864 por telerepuestos y adquiere tus llantas Interstate seguimos con más de AgroTV estamos en el vuelta amigos con AgroTV continuamos esta mañana con nuestros amigos de Finca La Primavera hoy es una sorpresa muy agradable nos encontramos con nuestro colega y amigo el doctor Leonardo Marín y de igual forma hoy está con nosotros Lucio Bacurizo también se encuentra el señor José Martínez Pinto ambos viendas de la provincia de Darien y han venido a seleccionar dos sementales en esta finca del proyecto Un Mejor Semental doctor bienvenido a AgroTV hablemos un poco de esta visita de esta escogencia que hoy se ha tenido y en que consiste hoy nos toca con la región de Darien la R10 traer a los señores beneficiarios del programa Un Mejor Semental a que escojan cada uno de ellos el animal que a ellos le conviene más para su finca y el animal que ellos consideren que puede hacerle un buen trabajo en su gato ganadero En ese sentido cómo está distribuida esta oportunidad es decir cuál es el aporte de la institución cuál es el aporte del beneficiario en este caso los productores porque evidentemente esto transforma lo que al inicio del programa se tenía que se le entregaba los sementales a los productores y al final no había satisfacción el programa ha tenido considerables cambios hoy por hoy las personas primero se hace una preselección con médicos veterinarios de la institución y sotecnistas también de la institución en el caso de ganado de carne en el caso de ganado de leche a Progalpa es la que tiene la palabra en la escogencia de los mismos en este caso para ellos accesar al programa deben de pagarle al ministerio de desarrollo 500 balboas el ministerio aporta 1500 entonces ellos conversan con los dueños de los animales y llegan a un arreglo amistoso donde los dos se ponen de acuerdo en cuanto al precio me parece que esto está muy bien porque de esa forma cada uno elige cada uno va a escoger lo que usted manifestaba que realmente es la orientación que se tiene en cada ganadería pero hoy está con nosotros don José Martínez Pinto él viene de la región del Darién también don Lucio Bacorizo que está un poquito más allá de La Palma una distancia bastante considerable pero justamente llevando animales de excelente calidad don José sus impresiones en este programa bueno yo primero que nada le doy las gracias a Almida por darme la oportunidad de darme esta ayuda en la ganadería y ya al doctor Germán Flores y que bueno ha sido un éxito venir a visitar esta finca que nunca había llegado ¿qué le han parecido a los animales que se le han presentado a pesar de que son animales jóvenes pero muy dinámicos? muy bonito muy bonito yo me voy contento porque me voy a llevar un buen animal bueno gracias a todos por esta oportunidad felicidades Germán por este gran apoyo gracias a través de finca de primavera a los productores de Panamá y también reconocer que están en buena mano tanto funcionarios del Ministerio de Cerro del Precuario como también de la parte privada que siempre atiende todos los aspectos fundamentales para que usted no solamente escoja un buen cemental sino que también vaya con todos los requisitos de la ley como son las pruebas andrológicas y las pruebas de rigor continuamos amigos con Mar Taro TV esta mañana desde Caizán aquí en la provincia de Chirquí bien amigos si usted pensaba que los flojos se habían acabado ahora es que hay flojos mire usted la nueva tecnología un ahullador este equipo le permite hacer muchos huecos rápidamente y adiós coa definitivamente los tiempos en el sector agropecuario están cambiando un ahullador aquí en la mano de mi compadre Ricardo el Chugueguila ahora si vamos a hacer una buena cerca que tal amigos de Agro TV te saluda Manolo González Cano si te gusta la agricultura si te gusta la ganadería si te gusta echar un lazo si te gusta practicar o el deporte que sea o estás sembrando alguna planta en especial enviando tus videos a esta dirección seleccionaremos lo mejor y el próximo domingo podrás estar con nosotros aquí en Agro TV recuerda Agro TV un programa sin fronteras un cordial saludo a la familia de Agro TV un programa sin fronteras y a mi gran amigo don Antonio Manolo Cano y a todo el sector agropecuario de parte de la familia Finca hermanos Ortega y a todos los panameños recuerden lavarse las madres las personas que usan mascarilla todos los días pudieron lastimarse la oreja por el uso frecuente de la mascarilla les voy a enseñar un truco que aprendí en el hospital donde trabajo tomen una camisa vieja y corten esta parte de la camisa donde están los botones para que quede aproximadamente de esta manera después pase el elástico de la mascarilla de esta manera por el botón y amarra con el otro botón el otro elástico de la mascarilla y de esta manera no lo tiene que enganchar en su oreja y queda de esta manera espero que le haya gustado este consejo compártalo yo quiero felicitar al programa y al doctor Manolo por su labor su docencia al enseñar del agro nos va a orientar en la república entera ya son 15 primavera cumple el programa lo se que se lea agro tv un programa sin frontera se los digo yo Wilberto Castillo el poeta y cantor san carleño uva seguimos con mas de agro tv y bien amigos de agro tv hemos llegado a la parte final de este programa no sin antes agradezco a mi amigo Díaz Granado por esta oportunidad Germán que hoy ha sido un día interesante hemos estado en tierras altas hemos estado sobre mil y tantos metros sobre el nivel del mar mil cuarenta específicamente en el área de Caizán pero hoy pues nos hemos trasladado a otra finca a 80 metros sobre el nivel del mar estamos en las tierras de Guayabal de Cochea muy próximo a David y hoy también nos acompaña mi compadre el doctor Carlos Nader y también el doctor Carlos Nader que trabaja en la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad de Panamá ha acompañado todo este proceso observando mirando y justamente para poder desarrollar a futuro algún proyecto que tenga que ver con esta raza doctor Nader consideraciones de este programa Manolo estamos aquí como usted lo dijo en Guayabal de Cochea casi al nivel del mar a 80 metros sobre el nivel del mar en tierras con bastante calor con pasturas naturales en donde vamos a ver es el valor híbrido que transmiten los rangos a vacas de calidad como cruzadas con voz tauros vacas braman criollas que llamamos y que lo que tenemos al lado de ellas es lo que producen los toros a este nivel para alcanzar lo que buscamos carne a menor tiempo o sea destetes precoces con alta producción en carne hay algo que siempre hemos mencionado no solamente en este programa sino en la radio en el boletín agropecuario y cuando conversamos con los productores vigor híbrido a que nos referimos el vigor híbrido como se dice la heterosis es lo que transmite los animales a sus hijos que eso con las altas cruzas se puede perder pero manteniéndolo a ciertos niveles lo mejor que se puede conseguir que es lo que está transmitiendo el brango transmite primero producción de carne que es lo importante que es lo que necesitamos para que el país pueda comer para poder comercializarla y tener llegar a tener buenos cortes y tener buena adaptabilidad de los animales en el trópico y eso también es otra de las heterosis o del valor híbrido que transmite el brango en condiciones extremas a temperaturas como usted dijo a 1040 metros sobre el nivel del mar y aún más alto y a bajas temperaturas como a nivel del mar como en las provincias centrales que estos animales están adaptados para esos climas sobre todo porque hoy tiene esa combinación o esa mezcla o ese cruzamiento para decirlo así del bosque índico con el bosque tauro que es el que realmente le viene a la fortaleza de rusticidad de adaptabilidad y también sobre todo buscando ese concepto cárnico que es lo que hoy el productor realmente merece pero por otro lado también las vacas las novillas ¿qué podemos decir de ellas? bueno de las vacas que estamos que se van a sacar de este cruce con vacas criollas llamémoslas así porque no son criollas son cruzadas con angus con bos tauros o con brahman no en una alta genética sino baja genética vamos a obtener animales superiores primero vamos a transmitirle a las hembras que se preñen más rápidamente segundo vamos a transmitirle habilidad materna y tercero le vamos a dar mayor cantidad de leche para alimentar a sus terneros que eso es lo que necesitan como no bueno ya lo saben otra otra arro hoy también finca la primavera ubicada acá en Caizán en la provincia de Chiriquí pero también con un laboratorio porque esto que estamos presenciando es un laboratorio en función de poder marcar de poder establecer que estos cruzamientos bosíndicos bos tauros en clima caliente en tierras bajas también se pueden realizar sin ningún problema también tuvimos la visita en el día de hoy de amigos de la provincia del Darién que estuvieron comprando dos toros de esta propiedad lo pudimos observar en Darién gracias a ese programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través del concepto Un Mejor Semental agradecemos ante mano la atención que nos han brindado también a los amigos Germán que ha sido espléndido durante esta semana durante esta filmación a mi compadre Carlos Nader a Carlos Nader Higo y a todos ustedes que agradecemos también que domingo a domingo nos sintonizan para conocer todo lo que se lleva en Panamá y el mundo en el sector agropecuario en las pantallas aparecen el número telefónico de Finca La Primavera JJ Agro de nuestro amigo Germán Díaz Granado al cual a ustedes a su familia agradecemos nuevamente toda la atención en esta ocasión se despide su amigo Manolo González no se hagan de recordarles que nos vemos el próximo domingo de siete y media a ocho de la mañana aquí en AgroTV un programa sin fronteras ¡Gracias! ¡Gracias!